Vecina, ¿entonces usted nada más va a querer un solo jarro de arroz? Sí. Pero es que hay un problema, vecina. ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que la funda que yo tengo aquí es muy grande. ¿Que es muy grande? Sí. Bueno, pensándolo bien, yo me lo voy a llevar todo. ¿Todo? Sí. Pero es que, vecina, ¿eso es mucho arroz para usted? Pero eso no importa, yo puedo dejar para cocinar los demás días. No, vecina, lo que pasa es que los demás vecinos también pueden venir a comprar. Pero ven acá, vecina, usted está vendiendo. Yo me imagino que usted lo que quiere vender no importa a quién sea que le compre. Sí, pero vecina también, usted no puede ser así porque los demás también van a querer comprar arroz. Ya yo le dije, yo tengo para pagarlo todo, yo me lo voy a llevar todo. Mire, ese arroz está dañado. ¿Cómo que está dañado? ¿Entonces usted está vendiendo una cosa que no sirve? Lo que pasa es que esta mañana cuando mami me lo dejó, yo le doy una cucaracha. Ah, no, si eso no importa, yo lo lavo, no hay problema. Vecina, se le puede hacer daño, déjelo ahí. No, vecina, mire, oiga lo que vamos a hacer, yo me lo voy a llevar, mire su jarro. Yo, esa poncharita se la traigo después, mire el dinero. ¿Cuánto es? 100 pesos. Ah, mire, ahí hay 400, mejor le deje propina para que no se queje. Gracias. Ay, Dios, ¿y ahora qué voy a hacer? No, no, mami, se entere, no sé lo que me vaya a pasar. Dios mío, pero ¿cómo llegó este oro a este arroz? Bueno, en esta me voy a hacer millonaria. Buenos días, Jennifer. Hola, Kenzie. ¿Y qué tú buscas con esa ponchera? Porque esa es la ponchera que tiene la hija mía vendiendo el arroz. ¿Qué? Yo le compré todo el arroz. Espérate, yo no estoy entendiendo que tú le compraste todo el arroz. Sí, hay algún problema con eso, ella estaba vendiendo y yo se lo compré todo. Sí, pero es que la Isa sabía que no podía vender todo ese arroz. No entiendo por qué ella lo hizo. ¿Cómo que no lo podía vender todo? Pero se supone que cuando una gente está vendiendo lo que le interesa es vender toda la mercancía, ¿no? Sí, lo que pasa es que ese arroz está dañado. Ese arroz tiene como un año. Incluso hasta cucarachas le han pasado y de todo. Entonces, yo le dije a ella que no vendiera todo ese arroz. Pero entonces mi pregunta es, ¿ustedes están vendiendo algo que no sirve? Ya yo lo compré, si estaba sucio, yo lo voy a lavar ya. No, no, vecina, ¿cómo usted sabe que yo no voy a vender disparate a los vecinos? Lo que pasa es que ese arroz en específico vino dañado y por eso ya tiene un año ahí porque yo no lo quise vender. Y al parecer la niña sacó del mismo que yo le dije que no cogiera. No importa, no importa. Ya yo lo compré, este es el que yo quiero y ya yo me lo voy a llevar. No, no, vecina, venga, démelo para yo cambiar. Es lo que yo ayer traje uno recientemente y está, mire, fresquecito. Pero ¿en qué le afecta a usted que este es el que yo quiero y este es el que yo le compré a la niña? Ay, no, mire. Y me lo voy a llevar, mire, mire, ese arroz está bueno, mire. Yo me equivoqué, vecina. Ese arroz no es el que tiene un año. Ese arroz era uno que le andaban paseando ratones. Y tú sabes que los ratones son muy peligrosos. Hasta Gusano tenía ese arroz. Mire, a esto le pudo haber pasado la selva completa. Ya no me diga nada, que este fue el que yo compré y este es el que yo me voy a llevar, ya. Vecina, pero le sigo insistiendo, déjeme cambiárselo. Que no quiero que me lo cambie. Mire, vecina, yo me voy, que tengo que cocinar. Hablamos luego. No, pero yo no puedo creer que la niña Laisa le haya vendido ese arroz a Jennifer sabiendo ella lo que tenía ese arroz adentro. Dios mío, ¿qué voy a hacer yo ahora? Pues mi mamá no va a llegar. Buenas, ¿cómo andamos por aquí? Hola, vecina, Freisi. ¿Cómo estás? Bien. Yo vine a comprarle un chin de arroz. Ay, es que no hay. ¿Cómo es que no hay? No, el último que me quedaba se lo llevo a Jennifer. ¿Y la mamá tuya no tiene por ahí otro chin? No, no hay más. Ay, Dios. Ese es el último. Yo necesito cocinar y no tengo nada de arroz. Y yo vine para Andetit y que porque ese arroz es muy bueno, lo cosechan bien y de todo. Incluso este me salió un chin malo, pero como quiera ella se lo llevó. ¿Quién vino a comprarlo? Jennifer. Ah, ay, Dios. ¿Y tu mamá no ha llegado para ver si ella trae más? No, eso me estaba preguntando yo, que quizá ella trae. Ay, Dios, yo necesitaba hacerle un arroz a mi esposo. ¿Y ahora qué le voy a decir? Bueno, ¿y cuándo ustedes creen que van a traer más? No sé, quizá mañana. Ah, bueno, pues apúntame por ahí, que yo voy a venir a comprarte, ¿oíste? Sí. Está bien. ¿Pero cuándo es que mami va a llegar? Aguacate con arroz. Mi amor. Amor, tú duraste demasiado. Mira, los aguacates se están pasando hasta desmaduros ahí. Pero traje algo mejor. Sí, sí, no importa. Mira. Ven para allá y cocina eso, que tengo que salir. Mira, mira, mira. ¿Qué es lo que voy a mirar, Jennifer? Mira la hora que es, mira. Dios mío. La 12 de la mañana, por así decirlo, por no decir del mediodía, porque son las 11 y 59 a.m. ¿Se te va a alegrar el día cuando me escuches y veas lo que traje? Cuando tú lo cocines, que tú cojas los aguacates y me le eches un poquito de sal, ahí que se me va a cambiar el día. Mi amor, vamos a ser millonarios ya, déjame hablar. Millonarios, ¿cómo? Mira. ¿Comiendo arroz con aguacate? Mira, lo que traje. Espera. Amor, ¿y eso? Eso, arroz con oro. ¿Cómo? ¿Pero este oro es oro? Pero claro. Amor, pero cuidado, no, espérate. Yo estaba viendo un video en YouTube que dice como que el oro, cuando es oro, uno lo muerde y se le queda la marca, déjame ver. Amor, mira, mira cómo se quedó el oro. Yo te dije, vamos a ser millonarios. Pero y eso entonces, ¿cómo eso estaba ahí? Estaba ahí en el arroz y yo astutamente lo compré todo. ¿Tú no ves que me traje la poncherita que tenía la niña? Amor, mira, está bien, mira, como ya tú búscate eso. ¿Y por qué tú lo estás recogiendo todo? No, para ir limpiándolo, mira, yo voy a cocinar el arroz. Espérame, siéntate ahí, ven. ¿Y desde cuándo tú cocinas? ¿Desde hoy? ¿Pero según tú tú no sabías cocinar? Es que ya vamos a ser millonarios, amor. Yo voy a cocinar. Espérame ahí si tú quieres, busco una así y siéntate ahí tranquilita tú, oye. Déjame yo irte a cocinar. ¿Lo quieres graneadito, un poquito asopado o cómo? Tú me tienes hasta asustada que tú vas a cocinar. Claro, amor, mira, mira, amor, lo que tú conseguiste, mira, chula, mira. Ay, Dios mío, somos millos. Amor. ¿Y eso que tú no me querías escuchar? No, espérame, dame yo irme a cocinar, tú oye. Te voy a traer, te lo voy a dejar como te gusta, asopado tú oye. Vengo ahora. Bueno, está bien. Ay, pero este hombre se transformó desde que vio ese oro. Jennifer, ¿qué cocina es ella? Yo soy millonario. Óigamelo, Gisdawri. Oh, Naldo, dígame, ¿ve usted? Oye, yo aquí pensando las cosas de la vida. ¿Qué pasó, Naldo? Oh, pero por ahí hay una factoría, el difunto Nana. Ay, sí, el difunto Nana. Es que yo lo tengo en gloria. ¿Qué pasó? Después que partió de este mundo, dejó un oro ahí en la factoría. Un oro, pero ¿y esa leyenda es cierta? Sí, fue verdad. ¿Pero y cómo fue que sucedió eso? ¿Usted qué me dijo que yo? En este mundo, en este mundo, el Namaica está vivo para uno partir. Él dejó una fortuna en la factoría. Sí, pero usted no sabe más o menos en qué sentido fue que la dejó. Debajo de algo, no sé. Bueno, ese oro lo encontraron como debajo como de una cosa, de esos que tiran ahí en la factoría. Pero mucho, mucho. Yo escuché, ya entendí, ¿no? Lo que pasa es que usted, como que se le está olvidando. Pero yo escuché una vez que mi abuelo me lo contó, de que como que él, de que antes de él partir de este mundo, él tenía, de que un oro en la mano y cayó, de que en unos sacos. Y de que muchas personas se han hecho de que millonarias encontrando ese oro así. Han ido de que a cocinar un arrocito blanco y se han hecho millonarios. Pues ese fue el oro que hay allá entonces. Sí, pero yo no me acordaba de Sitoria, ¿no? Sí. Yo lo voy a dejar, Naldo, que tengo que salir a hacer algo ahí ahora. Que Jenny Fernández está esperando ahí para hacerle algo en la casa. Bueno, pues entonces, ¿está bien? Está bien. Ok. Bueno, en esta vida nada más hay que estar vivo porque el disfunto nada más dejó ese oro ahí. Y seguramente que mucha gente se va a hacer rico con ese oro que dejó él ahí. Mami, mira el dinero. Laisa, ¿qué fue lo que tú hiciste? Nada, mami. Mi amor, pero yo te dije a ti que tú no podías vender todo ese arroz. Pero es que, mami, Jennifer fue el que lo tomó. Hasta con todo y la ponchera dejaste que Jennifer se llevara ese arroz. Tú sabes bien que te lo dije. Llévate ese arroz para allá adentro y que trajeras otro porque eso no se podía vender. Tú sabes bien lo que tiene ese arroz adentro, ¿verdad? Mami, pero es que lo que yo estaba buscando en la funda ya lo tomó. Sí, mi amor, pero tú no debiste permitir que ella te lo cogiera. Yo incluso le dije que estaba podrido, que tenía cucarachas y ella lo tomó como quiera. No, pero que también Jennifer es insolvente porque si tú le dijiste que no, ella debió dejar eso ahí. ¿Ahora qué vamos a hacer? No sé, porque incluso yo le dije que lo compren otro colmado y ella no quiso. Dios mío, eso me preocupa demasiado porque ese arroz tiene algo ahí dentro demasiado importante y que es demasiado valioso. Imagínate ahora, estamos sin el arroz en la ponchera y sin lo que tiene el arroz dentro. Pero vamos a donde Jennifer, que si ella no lo devuelve. Bueno, sí, no, es que tengo un plan. Tengo un plan, Camila, que yo sé lo que vamos a hacer. Hola, mami. Hola, Jennifer, ¿cómo estás? Hola, Melissa. Yo necesito un favorcito tuyo. ¿Otro? Ay, Jennifer, Dios mío, pero no te pongo así, déjame decirte. Dime, dime, dime. Mira, a ver si tú me das, bueno, me prestas medio jarro de arroz. ¿Que te preste medio jarro de arroz? Sí. No puedo. ¿Cómo que tú no puedes, Jennifer? No, no puedo. Pero yo sé que tú tienes arroz, tú deberías de darme ese medio jarro, nada más que yo quiera. Yo tengo arroz, tengo dinero, soy millonaria y lo mío no lo doy. Jennifer, pero Dios mío, acuérdate en el pasado cuando yo te ayudaba, cuando tú más lo necesitabas. Eso era en el pasado, tú muy bien lo dijiste, ya no, ya no te necesito. Así es que si tú quieres arroba y compra. ¿Y dónde? ¿Y con qué dinero voy yo a comprar? Por algo que te estoy diciendo, Jennifer. Sabrá tú. Pero por favor, Jennifer, te lo pido. Mira, yo no he comido nada hoy. Eso no es un problema mío, Melissa. Pero por... Entonces yo te voy a hacer una pregunta. Yo estoy segura que fue que tú escuchaste por ahí que yo compré todo el arroz que había donde Kenzie. Claro. Yo sé, porque tú siempre andas investigando lo ajeno. Entonces tú vienes a buscar el arroz donde mí. Si yo no hubiese comprado ese arroz, ¿qué tú ibas a comer? Bueno, bueno, yo no sé. Yo hubiese ido donde alguien que lo haya comprado y ya. Ah, pues mira a ver quién más compró o dónde haya, dónde tú buscas dinero y vete de ahí, que no tengo arroz, no te voy a dar. Pero por lo menos préstame algo de dinero, entonces. Tampoco tengo. Jennifer, es que no tengo nada. Pero es que eso no es un asunto mío, Melissa. No tengo. O sea, no para ti, porque ya soy millonaria, pero no para darte a ti. Yo te voy a hacer una preguntita. Sí, dime. Tú dices como que tú eres millonaria. Sí. ¿Cómo así? Aclárame eso, porque yo a ti te veo hasta en chancletica. ¿Cómo es que tú eres millonaria y andas en chancleta? Mira ya, Melissa, yo no tengo que darte detalles. Ve, riégalo, eso que yo te dije, que yo sé que a eso es que tú vienes. Hablamos. Oh, hasta me dejó hablando sola. Déjame ir donde otra vez sin investigar arroz. ¿Y qué fue que Dauri hizo? Pero él me dijo que él iba a cocinar. Parece que se desesperó y se llevó el oro y me dejó el arroz aquí. Jennifer. Hola, Kenzie. Mira, vinimos a devolverte el dinero. Pásale el dinero a Liza. Venga. ¿Cómo a devolverme el dinero? ¿Qué pasó? Para que me devuelvan mi arroz también y mi ponchera. Pero, ¿qué fue que pasó? Porque yo no entiendo, ustedes están vendiendo y cuando uno le compra vienen a buscar la mercancía. Jennifer, pero aquí me falta algo. ¿Cómo así que falta algo? No, y no falta nada. De hecho, yo iba a cocinar y no le puse la mano al arroz. Cinco libras y ahí, lo mismo que ella me vendió. Jennifer, yo no estoy loca. Aquí falta algo, algo dorado que había aquí dentro. ¿Algo dorado? ¿Cómo el arroz va a tener algo dorado? Fue algo que yo puse ahí, que lo estaba guardando. Y no me digas que no, Jennifer, porque tú sabes muy bien que estaba ahí dentro. Así que tú lo encontraste y tú lo sacaste. Lo necesito urgente, por favor. Pero es que yo no le encontré nada a ese arroz. ¿Algo dorado cómo que tú dices? Unas barras así que parecían oro. Ah, parecían oro. Por eso es que ustedes tienen ese misterio. Ella que el arroz tiene cucaracha, tú que tienes ratón, que tienes gusano, que tienes esto. Y ahora vienen y me lo devuelven. Porque ustedes no querían que yo encuentre lo que el arroz tenía. Pero lamento informarle que ya eso está lejos. ¿Cómo que está lejos? Mira, Jennifer, háblame claro. ¿Dónde está la barra? En este momento, ese oro, Dauri tiene que estar cambiándolo. ¿Cambiándolo? Claro. ¿Y quién se lo va a cambiar a él? No, pero espérate. Yo no estoy entendiendo nada. ¿Cómo que no estoy entendiendo nada? El oro que estaba en el arroz, ya Dauri lo sacó. ¿Y es de verdad que tú piensas que eso es oro? ¿Cómo que pienso que eso es oro? ¿Eso es oro? No, es que eso no es oro. Oye, ahora. Esas son unas barras de chocolate, Jennifer. ¿Barras de chocolate? Claro, que yo lo traigo importado aquí, porque aquí ni siquiera lo venden. No, Dauri lo probó. Dauri hasta lo mordió y él vio que eso era oro. No, pero la verdad que la gente del campo cuando no conocen las cosas, yo te lo voy a mostrar para que tú veas que yo tengo uno aquí. La gente del campo lo deja engañar fácil, sí, porque mira, eso es chocolate, mi amor, mira. Eso es chocolate, lo traigo yo de fuera importado, mira. Ay, Dios mío, ¿en serio? No sé quién se lo va a cambiar. Pero Dauri me dejó el arroz y salió a cambiarlo. Ustedes lo encontraron muy fácil, ya pensaron que ustedes eran un rico y millonario por eso, ¿verdad? Ay, Dios mío. Pero fue una ilusión que se viviera por unos segundos nada más. Toma, Paul. ¿Qué es lo que? Ese lingote de oro, tú vas y lo cambias. ¿Esto es oro? Sí, el motor, te lo voy a dejar allí en la parada tú hoy. No, quédate con ese motor, mi loco. ¿Me quedo con él? Claro, con esto voy yo a comprar una cerevedra, aquí tiene Dauri. Bueno, dale, que con esto voy yo a poner una joyería en Santo Domingo para tumbar el gordo oro, tú verás. No, no, está todo, dale. Dale.